Vale, ¿qué diciamos que íbamos a hacer? Bizcochos con la bata Vale, ¿es para eso que necesitamos? Leite condensada Azúcar Azúcar Eso es extracto de vainilla Eso es levadura Para que un oso bizcocho sea muy, muy grande Mantequilla ¿Eso? Huevos Huevos Tres huevos ¿Esto? Arena de azúcar Farinha Farinha Se llama carabaza Es verdad que no nos diciamos lo que nos faltaba, lo más importante de bizcocho La carabaza Bien, con estas cousillas vamos a poner nuestro súper bonito Ahora tenemos que cocerlas, ¿verdad? De carabaza Para nuestro bizcocho Vale, ¿póñemos la cocer? Ya está Ahora la podemos cocer Muy bien Mantequilla y azúcar Correcto ¿Y aquí lo vamos a poner ahora? Huevito Huevos A ver Sí, pero esta sí que hay que tener mucho cuidado porque esta da mucho sabor A ver Ahora demovemos Vale Porque hay que demover esto Listo Verde A ver, ¿qué es lo que estamos mezclando ahora? Farinha ¿No hay una farinha? Farinha Vale Vale Botamos ya farinha, más sobre levadura Tamiza ¿Qué le falta? Bueno, le falta eso ¿Qué es eso? Calabacinha Ah, calabacinha Acabamos de añadir ahora Calabacinha Calabacinha Se me ha caído un poco No pasa nada No pasa nada Le movemos Después limpiarse y listo ¿Qué tal? Bien ¿Tienes buena pinta? Sí Muy guapita Un poco Venga, coño un cacharro Despacito Ahora aquí Sí Pero Lo vamos a botar todo 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 Sin bizcocho ¿Qué tal? ¿Ten buena pinta? Sí O veredicto, ¿ten buena pinta? Sí ¿Seguro? A ver Que no está muy quente, meu rey ¡Aún no! Aquí Dejo este Este es para ti Y este ¿Lo tienes? ¿Eh? ¿Lo tienes? ¿Para ti? No Proba ¿Qué tal? El proceso va con los ojos a cada paso Así que Sería un problema y mejor compañero de viaje ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bravo, Chocay! Porque mañana puede ser Esta noche puede ser ¿Qué tal? ¿Qué tal?